Repara tu mismo Repara tu mismo Repara tu mismo Y nada, esta se adaptaba A pesar de que la forma no es la más adecuada Pero se adapta bastante a lo que busco Podría haberle comprado O adaptado una caja de las que venden En las tiendas de electrónica Pero el problema es que las de las tiendas de electrónica Son excesivamente caras Siempre lo han sido y siguen siéndolo Por esta caja he pagado 1,20€ o 1,50€ No me ha costado más Muy económica En cambio por una caja de este tamaño En una tienda de electrónica Pues ya se va a 6, 7€ Lo que nos quieran pedir Considero que son precios excesivos Y para un aparato de bajo coste No hay que gastar tanto en una caja Por lo tanto Vamos a ver De adaptar la caja del sándwich Y veremos como quedaría Quitamos la pegatina Y para adaptar el aparato Una de las opciones Que podríamos utilizar Sería adaptarlo en la parte superior Tomar las medidas Recortar el cuadrado De donde se insertan Los componentes El cuadrado del botón Y dejar abajo espacio para la pila En lugar de utilizar la caja En sentido vertical La voy a usar O sea Con la parte del sándwich Hacia arriba La usaré hacia abajo Para que en caso de tener que cambiar la pila Se abra de esta manera Pues nada Voy tomando medidas Y vemos como lo haríamos Para tomar las medidas Lo primero que haremos Será sacar el botón Que el mismo Haciendo un poco de palanca Por los laterales Va a presión Se puede sacar Luego le adaptaremos Justo el redondel central Para que quede toda la parte de botón Exteriormente Y he tomado medidas En la caja Dejando Una pequeña separación Con la parte superior Para que el fleje No se doble Ya que es una parte Bastante sensible De este aparato El fleje que une la placa Con la pantalla Y se puede romper He tomado medidas Del recuadro Mejor dicho He centrado La pantalla Tres centímetros por un lado Y tres centímetros por otro Lo más posible Y He marcado Donde iría El insertador de componentes Ahora voy a recortar el mismo Con un cúter Se puede hacer el corte Con cuidado Y poco a poco Iremos continuando Este cúter Como no tiene fijación de cuchilla No me vale Voy a coger otro cúter Y continuamos Con otro cúter De los de cuchilla fija Vamos realizando el corte En la caja Iremos marcando Iremos recortando Poco a poco Voy haciendo Y Continuamos con el video Una vez recortado El primer hueco Probaremos Ha quedado Justo Como era lo que interesaba Lo siguiente Recortar Será El hueco del botón Que ya nos lo marca Como ya la placa No se va a mover Ya ha quedado fija Por El insertador de componentes Entramos Todo lo que veamos Y marcamos El centro Donde realizaremos El agujero Para el botón Tomamos medida De una broca Adecuada Al diámetro Que quedará Externo Del botón Y realizaremos El agujero Ya tenemos Una broca Adecuada En este caso Es una del número 6 Y con cuidado Centramos Y vamos haciendo El agujero De una trena Vibe De una trena De una trena De una trena Si viéramos ahora que el botón no nos entra, no pasa, cosa que vemos que sucede, queda muy justo, con una lima le daremos un pequeño retoque. Ya está taladrado y ajustado el hueco del botón, el mismo si lo colocamos desde la parte exterior, ya actúa, y lo que he hecho ha sido retocar el agujero con ayuda de una lima redonda, otra, esta es un poco pequeña, con ayuda de la lima redonda, ya digo, un poco retoque del taladro y un poco retoque del cúter, ya tenemos el agujero adaptado. Ahora ya marcaremos desde la parte interior, centrando la placa, los agujeros de los cuatro tornillos. centramos la placa, y este rotulador no llega, por lo tanto tenemos que utilizar otro. O en su defecto, centrando con el taladro, aplicaremos el primer tornillo, haremos el primer agujero, el contrario, y luego ya realizamos los otros dos, una vez puestos los tornillos. Con un destornillador fino he marcado el centro del primer agujero, y con una broca del tamaño de los tornillos que vamos a utilizar, taladremos los agujeros. tenemos el primero marcado, sacaremos la placa, y procedemos a hacer el primero. Lo suyo es que os apoyéis en algún lado, en alguna manera, que es lo primero que me vais a criticar, pero como no tengo ninguna mano, pues con un poco de cuidado se puede ir haciendo. Pero ya digo, lo suyo es apoyarse, que luego ya sé que con estos vídeos muchos me criticáis el tema de la seguridad. Apoyamos el taladro. Esta broca está un tanto gastada, y no corta lo suficiente. Retocaremos el plástico, para poder insertar el tornillo. Y colocaremos el primero. Ha quedado completamente justo. Colocaremos contra tuerca por el otro lado. Esto, son unos tornillos bastante largos, no importaría que fueran tan largos, pero como no tenía ningunos de una medida un poquito más pequeña, pues nada, usaremos estos. Colocamos la contra tuerca, y insertamos la placa, para marcar el siguiente de los agujeros. Nos ha quedado un poco movido, por lo tanto, habrá que rectificar un poco el agujero del mismo. He cambiado de broca, por una que corta adecuadamente, y con esta, es un instante el realicio de los agujeros. El primero que he hecho ha salido mal, tengo que rectificarlo. Ya tenemos los cuatro agujeros, colocaremos los tornillos, y podemos colocar la placa. Tengo ya colocada la placa en su ubicación en definitiva. He colocado doble tuerca en los tornillos, para darle separación, y que la placa apoye adecuadamente, para que no quede oscilando de un lado y otro. Ahora colocaré los cuatro tornillos que la sujetan por la parte interior. Ahora ya el siguiente paso será colocar un trozo de velcro, por ejemplo, para poder colocar la pila que quede pegada en el interior de la caja, que no se mueva y no salte. Voy a colocarle una leyenda en la parte frontal de, atención, descargar condensador, que es lo primero que tenemos que hacer antes de probar ningún condensador en la placa, ya que podemos abrir la misma. Colocaré el datero aquí. Le voy a sacar las tres tomas, uno, dos y tres, soldadas, mediante unos cablecillos por la parte inferior, para que podamos enchufar unas pinzas de prueba, unas pinzas de cocodrilo, y poder comprobar componentes que no nos den la medida en el adaptador de la placa. Y colocaré una banda metálica en la parte inferior, para que los condensadores que tengamos que probar, lo primero los cortocircuitemos en esa banda, y a posteriori los comprobemos, para que estemos seguros de que los mismos están completamente descargados. Voy a buscar el material y vemos cómo quedaría. Ya está bastante avanzado el encajonado de la placa. He colocado unas arandelas en la parte superior, para disimular el primer agujero que he realizado, que ha quedado torcido, si al menos tapamos prácticamente el mismo. He colocado los cuatro tornillos en el mismo sentido, hacia arriba, para que quede un poco más estético. Está colocada la pegatina de, primero, descargar el condensador. He colocado un trozo de cinta metalizada en la parte inferior, para que podamos tocar con las patillas del condensador, antes de aplicar el mismo en el punto de test. He tenido ya la previsión de dejar dos trozos de cinta metalizada también aquí abajo. He de sacar unos cablecitos desde la parte de la placa hasta esta cinta metalizada. Para así, tenemos que comprobar algún componente tipo SMD, que podemos colocarlo encima de la placa y podamos medir el mismo, ya que no lo podemos pinchar. Y ahora, en el lateral, voy a sacar una toma para dos cables. El tercer cable, considero que realmente no lo voy a utilizar o lo voy a utilizar esporádicamente. Entonces, inicialmente, solamente voy a sacar dos cables. Cada uno, sacad lo que consideréis. Yo ya digo que en mi caso voy a sacar solamente dos. Con un conector BIM reciclado, de los que tengo en la caja de trastos. Le realizaré un agujero, lo colocaré aquí y sacaré dos cables a la placa. Para lo dicho, colocar un conector BIM con un cable, que podamos tener más o menos unos 15-20 cm de cable, con dos pinzas de cocodrilo. En el otro extremo, este es otro cable de los que tengo de reciclaje, de los trastos que van quedando en la caja de herramientas. Pues nada, le colocaré dos pinzas de cocodrilo para poder enchufar el cable y poder medir componentes de gran tamaño o directamente en placa con el aparato. No es un aparato ideado para medir directamente en placa, pero bueno, también es otra de las funciones que, aproximadamente, nos puede dar una medida de lo que tiene el componente y nos puede ayudar. Miro para el conector y colocaré el mismo. Aproximadamente lo voy a centrar con el botón. Y se puede realizar el primer agujero. Miramos de qué tamaño es la hembra del conector BIM. y utilizaremos una broca acorde al tamaño de la pieza. Por no haber apoyado, como ya veis, ya tenemos una primera marca de guerra, en la caja, en la caja, que si hubiera apoyado en algún lado, pues ya no hubiera pasado. Cosas del directo. Y ahora ya, todavía no cabe, retocaremos un poco con el cúter y con la broca, y adaptaremos al tamaño del componente. Y ahora tenemos. Colocamos. Y ya se puede atornillar por la parte interior. Colocaríamos su primera arandela, la segunda, y lo atornillaríamos. Pero primero, hay que soldar el cable. Ya que si atornillamos y luego soldamos, la caja se fundirá. Así, de esta manera, tal como os comentaba, ya tenemos para poder enchufar el cable externamente. Sueldo los dos cablecitos y continuamos. Como veis, otro momento en la fase de construcción de la caja. Ya que esto, al hacerlo como hobby, pues lo voy haciendo según tengo tiempo, según puedo. Y nada, podéis observar que he cambiado los tornillos que había colocado originales en el frontal, tornillos con tuerca. He cambiado por unos tornillos de cabeza embutida, de cabeza cónica, y unas arandelas para tornillos embutidos. Que las mismas, al ser un poquito más grandes, pues tapan mejor el primer agujero que se realizó en la caja, que salió mal. Ahora lo que voy a hacer es colocar un tornillo aquí en el lateral, ya que como comentaba, los cables que voy a sacar para medida externa, voy a sacar los cables, que son los que principalmente se van a utilizar. Pero si, por ejemplo, para alguna vez necesito el tercer cable, voy a colocar un tornillo aquí en el lateral para el terminal, perdón, el componente que se quiera probar. Por ejemplo, un transistor MOSFET o transistores de los de tamaño grande. Pues que se pueda acercar con dos de los terminales ya sujetos para las pinzas de cocodrilo y tocar en el lateral. De paso, la rayada que se hizo en la caja, con el tornillo, quedará semi-oculta y bastante más disimulada. Y al mismo tiempo también sacaré los dos cablecitos, los que irán a la toma para componentes SMD y a los tres terminales de aquí del lateral. Los tornillos, tal como os comentaba, he cambiado por unos un poquito más pequeños. No son tan largos como los que tenía antes, que sobresalían bastante. Y nada, estos quedan pues un poco más estéticos y mejor. Y no desaprovechamos tanto tornillo. Vuelvo a sacar todo el conjunto, soldaré los terminales y vemos cómo lo haríamos. Para la soldadura de los cablecitos que van a ir al conector DIN, para el cable exterior de test y al tornillo que voy a colocar en su lateral, así como la toma para componentes SMD, que viene conectada en el frontal de la placa. He sacado cinco cablecillos, ya que solamente uno irá al tornillo y los otros irán compartidos al DIN y a la toma para SMD. Pues nada, cogemos los cablecitos, pelamos ligeramente la punta, trenzamos los mismos y podemos proceder a soldar. Ahora, colocaremos una primera trenzada en los primeros centímetros del cable. Aquí tenemos el otro, vamos a hacer lo mismo. Y estos los soldaríamos a los terminales 1 y 2, por ejemplo. Pues nada, damos una pequeña estañada en la placa. Ahora presiono la cámara para que lo veamos mejor. Ahí lo tenemos. Estañaremos el cable previamente. Una vez estañados los cablecillos, recortamos un poco los mismos, ya que son excesivamente largos. Hemos dado un punto de estaño en el terminal de la placa. Y podemos proceder a soldar el cable. Ya tenemos el primero. Segundo. Segundo. Y el tercero, tal como decía, que solamente iría al tornillo, lo soldamos solo. Igualmente lo extrañaremos. Igualmente lo extrañaremos. Y ahí lo tenemos soldado. Comprobamos visualmente que las soldaduras hayan quedado bien, que no estén tocando ningún lateral. Y ya estará listo el módulo para insertarlo definitivamente en la caja y ya no tener que desmontarlo más. Por lo tanto, en el último paso ya, que ya no vamos a desmontar nada más, lo que haremos será quitarle el plástico que lleva la pantalla protectora y dejaremos ya la misma libre para ir directamente contra la tapa de la caja. Miro visualmente que hayan quedado bien las soldaduras y lo monto ya en la caja. Las soldaduras están bien, por lo tanto, ya podemos insertarlo. Movemos ligeramente la parte del soporte de componentes, vamos empujando poco a poco. Y ya está nuestro módulo colocado en la caja de forma definitiva. Colocamos las tuercas y ya solo quedará soldar los cables al conector y a la toma de componentes SMD. Voy montando las tuercas y vemos cómo queda. Bueno, la caja ya está prácticamente terminada, ya dándole los últimos retoques. He vuelto a hacer el letrero de atención descargar condensador, ya que el mismo me había quedado demasiado hacia arriba y quedaba bombado. He colocado el letrero del lateral del pulsador, lo de los pines y la toma RCA y un tornillo en el lateral. La toma RCA es para conectar dos cables para, normalmente, hacer las mediciones más usuales. En caso de que tuviéramos que utilizar un tercer cable, lo vamos a tener aquí en forma de un tornillo, a fin de poder apoyar el componente en el tornillo y poder medir con los otros dos cables. Ya digo, el tercer cable era una tontería ponerlo externamente, mediante pinzas de cocodrilo, ya que el tercero se va a utilizar mucho menos que los dos principales. Por lo tanto, lo tenemos de esta manera. El acabado principal, ya digo, lo he realizado con DIMO adhesivo, queda bastante estético profesional. Y nada, ya solamente queda hacer los dos agujeros en el frontal de la caja para sacar una toma para probar componentes SMD. Para hacer los dos agujeros del frontal, pues nada, miramos aproximadamente donde puede quedar bien, marcamos y sacaremos agujero para pasarse en dos cables y colocar dos trozos de cinta metalizada, adhesiva, en el frontal, pegado a los cableados. A parte, colocaremos también el descargador de condensadores que tenía inicialmente en este costado. Hacemos los dos agujeros y ya estará prácticamente lista. Había hecho una prueba aquí abajo con los cablecillos para ver que realmente la cinta metalizada de continuidad, que sí que la está dando sin problemas. Y ahora ya medimos los cables aproximadamente, cortamos y sacamos el cable hacia el exterior. Miraremos cuál es el 1, que es el verde, pelamos un trocito y lo pasamos por el agujero. Ya lo tenemos aquí fuera, voy pasando el otro y ahora pegaremos la cinta. Ya tengo recortados los dos pedacitos de cinta metalizada y ya se puede proceder a pegar los mismos. Con ellos tendremos una superficie plana donde poder comprobar componentes SMD. Y el segundo lo pegamos. Para componentes SMD conviene pegarlos lo más próximos posibles, o sea, lo más próximo posible, uno del otro, por si tenemos que comprobar resistencias SMD o condensadores SMD. Ya está a punto, realizamos un test para ver que no nos detecte ningún cortocircuito ni nada similar. No está detectando cortocircuito, por lo tanto, todos los cableados están separados unos de los otros, a punto para poder funcionar. Recortaremos el descargador de condensadores y podemos pegar el mismo. Con esto ya tendremos acabado el diseño. Ya solamente faltaría buscar en internet una tabla de valores ESR, de condensadores, para tenerla a mano y pegarla por la parte posterior. Pero bueno, eso ya cada uno que busque la tabla que más le guste, yo ya buscaré alguna y ya lo veréis en algunos de los siguientes vídeos. Pegamos el descargador y ya tenemos nuestro diseño terminado. Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con condensadores. Probaremos el pad de los SMD. Conectamos el condensador encima. Y el medidor nos da un valor de 109,1 microfaradios, 0,69 ohmios de ESR. Ahora, vamos a probar el terminal lateral, el de las pinzas de cocodrilo. Separaremos un poquito la cámara, que lo veáis mejor. Conectamos el terminal. Volvemos a probar. Y lo mismo, aquí tenéis la medida. Lo que os comentaba de poder comprobar componentes con un terminal lateral, pues sería de esta manera. Tendríamos un terminal con la pinza de cocodrilo, o los dos, si se trata de un transistor, por ejemplo. Y el otro terminal tocamos en el tornillo lateral y realizamos la medida. Como podéis ver, nos da la medida con el terminal lateral. Por lo tanto, nuestro montaje o encajonado estará finalizado. Ya solo queda sujetar la pila con un poco de velcro adhesivo o un trozo de cinta adhesiva para que no baile en la caja, para que no se mueva. Y nada. Nuestra caja de montaje está finalizada. Habéis visto que para la placa podemos adaptarle una caja de las que venden los bazares chinos de poco coste y que puede quedar bastante bien. Adaptada al bajo coste del aparato. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad, que os dé ideas para cómo tenéis que realizarlo, que siempre es lo más importante. El sembrar la semilla y que luego cada uno recoja el fruto de lo que se haya podido idear. No siempre hay que copiar las ideas de los demás. Pues la base es enseñar y que luego cada uno aprenda por su cuenta. Y nada. Lo de siempre. Un saludo. Que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo. Y que sigáis aprendiendo con los vídeos didácticos. Saludos para todos.